Entendemos por vacaciones el disfrute de un periodo continuado de varios días de descanso al año. Son obligatorias e irrenunciables. Las vacaciones no pueden sustituirse económicamente, salvo si el contrato de trabajo se ha extinguido antes de su disfrute. En este caso, la persona trabajadora debe percibir la cantidad equivalente a dos días y medio de salario por mes trabajado. Por convenio colectivo también se puede establecer que la duración de las vacaciones sea en días hábiles. En este caso, el propio convenio colectivo establecerá el número de días. Normalmente serán 22 o 23. Las vacaciones hay que disfrutarlas durante el año natural, aunque existen algunas excepciones. Cuando antes o durante el periodo de vacaciones se produzca una situación de incapacidad temporal por enfermedad profesional, accidente laboral o enfermedad. Cuando el periodo de vacaciones coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural, o con el periodo de suspensión del contrato en supuestos de parto. En este último, las vacaciones se disfrutarán cuando finalice el periodo de suspensión. Las fechas para el disfrute de las vacaciones se fijan por acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora, de acuerdo a lo establecido en convenio colectivo si lo hubiera. En caso de fraccionamiento de las vacaciones, una de las fracciones deberá consistir, por lo menos, en 14 días naturales ininterrumpidos. Si no hay acuerdo entre las partes, no es aconsejable tomarse las vacaciones por cuenta propia, ya que se consideraría ausencia injustificada. Se puede demandar a la empresa dos meses antes de la fecha deseada por el trabajador o trabajadora y resolverlo judicialmente a través de un proceso preferente. La plantilla deberá conocer las fechas de vacaciones dos meses antes de su disfrute. Existe una obligación empresarial de facilitar al personal la distribución de su tiempo libre, no pudiendo modificar unilateralmente el periodo establecido por necesidades de la empresa ni alterarlo injustificadamente, en cuyo caso sería posible iniciar una reclamación de daños y perjuicios por incumplimiento empresarial. La empresa puede excluir del calendario de vacaciones el periodo de mayor productividad, previa consulta con la representación de la plantilla. No es necesario un consentimiento, pero si no existe dicha consulta, la decisión empresarial será nula. Las vacaciones son retribuidas. Debe cobrarse, al menos, la misma cuantía que la remuneración normal. El convenio colectivo puede determinar las retribuciones de las vacaciones, así como las llamadas bolsas de vacaciones. Los mayores conflictos se plantean en relación con los complementos salariales. La jurisprudencia tiende a remitir al convenio colectivo estos complementos. En caso de que el convenio no regule nada, viene inclinándose por el cómputo total de los conceptos que normalmente suele percibir el trabajador o trabajadora. Durante las vacaciones, la persona trabajadora tendrá derecho a los siguientes complementos. Asistencia, dispersión geográfica, productividad y complemento de jornada interrumpida, así como las pagas extraordinarias, cuando las mismas se prorrateen mensualmente. También a las comisiones, de acuerdo con la media obtenida de los conceptos no incluidos en el convenio, pero percibidos regularmente. Por el contrario, la persona trabajadora no tendrá derecho a percibir durante sus vacaciones, las actividades extraordinarias, los excesos de jornada, las dietas, ni el plus de desplazamiento o el de retén.